¡Hola amigos de Sonomeneros! Estoy aquí con David Sarillo Mario y estamos jugando... ¿Ya le pudiste play? ¡Ya! ¡Wow! ¡Pokémon! ¿Así se van a ver los pokés en Espada y Escudo? ¿Cómo que así? Un poco más padres, ¿no? ¿O solo se están haciendo pendejos los de Grins Free? Yo creo que sí. Los del juego friki. ¿No? ¿Tienes... ¿Tienes látigo? ¿Látigo no hace nada? ¡No, no, no! ¡Látigo no hace nada! Este juego se está poniendo medio kinky, ¿no? ¡Dale doble patada! ¡Dale mi látigo! ¡No, ahora sí, hijo de tu pin! ¡Dime, dime! ¡Dime, marihuana! Yo creo que mi látigo... ¡Ay, güey! ¡Wow! Con el culo. Como gato en brama. ¡Látigo no hace nada! ¡Dios! Ya me acordé de látigo, baja la defensa. ¡Wey! Para ser justos, yo nunca jugo esto en español, entonces... ¡Ay! ¿Cómo se llama entonces en tu inglés? ¡Steelweb! ¿Y qué hace? Baja la defensa. ¡Ay, esto es lo que no pude saber! Traducido. No sabía que el látigo era mover la colita. ¡Ja, ja, ja! En inglés es... ¡Wey! ¿Qué es? ¡Marie está moviendo la colita! No, no están viendo aquí, amigos, pero Mario está moviendo su colita. No, no haga látigo, solo explica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a comer pollo frito. ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien ordenó receta secreta. ¡Me lo dio mi mamá! ¡Tes la mori! Sí, lo vi, sí, lo vi. No importa. Pero te dan experiencia. La dominguera. La dominguera Roberta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una nidorina. Ah, nidorina. Una nidorina. Una nidoniña. Hola, soy nidorina nembra y quiero hablarles sobre la paz mundial. ¡Métale a la rata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas a ser nuestro? ¡Qué putería! ¿Lo podemos llamar Machito? No sé. ¿Lo podemos llamar Sergio Andrade? ¿Lo podemos llamar Sergio Andrade? ¿Lo podemos Carlos Trejo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Tengo tantas ideas que no sé qué hacer! ¿Por qué tenemos mucha marihuana? ¡Ja, ja, ja, ja! Somos traficantes. Yo me la voy sumando de vez en cuando. Y este... Vamos a ponerle Larry. A mí me gustaba mucho el nombre de Larry hasta que luego... ¡Larry! Volvieron muy... Carriata. Venta. Me encantan los pantalones cortos. ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! A mí también. A mí también, hijo. A mí también. Grifo ha encontrado algo entre la vegetación. ¡Ay! Un reloj nuevo. Un dildo. Un cadáver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Déjalo ahí. Habla a la policía. A la policía. A la policía. ¡Wow! Están unidos. Como... Como pene. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya va hasta la vida. ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? O te voy a tener que llevar a la cama de Mario. ¿Qué les cuesta ir a recoger las Pokébolas que ya lanzaron? No, ya, ya, ya. La Pokébola que tiro no la vuelvo a recoger. Todo el mundo lleno de basura de Pokébolas. ¿Por qué no levantan? No, ni madre. No, no. Es humillante. A ver, dice absorber, desarrollarse. Ah, sí, no, ni modo. No, ahí desarrolla. ¡No! Ya, dejarás de leer a partir de ahora. ¡No! Con sus lentes. Se las tira. Ya cambió. Tiene tres aguijones venenosos. Dos en las patas anteriores y uno en su parte abdominal. Con él, embaraza a sus enemigos. Y aparte está perdiendo. Tildo A. Doble ataque. Sí. ¿Por qué no escuchamos un... ¿Escuchamos un vistazo? ¿Por qué no escuchamos nuestros corazones? Ah, echamos. Dice, ¿por qué no echamos un vistazo un poco más allá? Para allá. Ah, echamos. Mi Mewtwo no se parece Bueno, está bien, ya te digo Si alguien va a sacar pasta De los fósiles Seremos nosotros, perra Es la piada Me voy a consumir tu chiquitito Me voy a consumir tu chiquitito Hola, yo Mewtwo Y ya me río y salgo corriendo Oye, pero ¿por qué no flota? Ahí está Cañahín ha matado Es un canaño Canaño ha matado a Butterfly ¿Le quitaste el látigo? Sí, porque movía su colita Y la nuestra no es una fácil ¿Qué pasó? Nos atacó Batman Atrapa Batman Yo me fui ese ¿De qué tiempo voy a follar ese? No, yo fui ese Se lo quiero para mí Es para dormir Acido, polvo, veneno No mames, este güey está bien cargado No mames, puros polvos Para hacer las cosas malas Para el usador Ácido Se pone atrás Tiene un trapito Tiene un trapito Tiene un trapito Tiene un trapito Y Taitaiki su ¿Qué? Su clorofórmula A todos los Pokémon Esto es mucho más grande De lo que creía Esto es mucho más grande Ah, sí Sí, siempre me dicen Ahí te va mi acidito La mató No la aguantó Sí, Claferry Es que también yo le dije Que era un cachito Le explotó la tacha A Claferry ¿Cómo que drogaste a mi Pokémon? Te voy a quitar placas No, déjame plantar 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 Era lo único que hacía daño Exacto El único que hacía daño Ya no tienes placas, a ver No Si eres tan bueno No, déjame Déjame plantar No, broñido ¿Por qué le quitas el látigo sepa? ¿Qué pasó? Le quitas el nefe ¿Qué pasó? No, no, no El equipo Tú vas a grabar En un clasher Sí, sí Con pene No está haciendo nada Que ahí mames Pero bueno ¿Quieres dejar de ¿Qué? Ya de seguirnos Cel necesita sus lentes Sí, exacto Y ya Y ya Y fue todo el nefe Lo nerfeamos Porque estamos en la imagen de OP Ah, no Estamos en la imagen de OP Se estaba transformando En protagonista Así que tuvimos que No, se destacó Nada más Lo vas a envenenar Exacto Le echaste diamantina Pero tenía Tenía el látigo sepa El látigo sepa El látigo sepa El látigo sepa Y plantaste En la calle Voy a enseñar lo que hace Mira, ahorita ese güey va a ser un tipo tierra Y lo que tienes que hacer ahorita tú es lanzarle un ataque tipo plant Para brillar Dale con tu nefe Con tu nefe Ah, se cabrón Tú ves que no me gusta estar usando esa madre Ya ves Ni siquiera fue ni siquiera Viejo lesbiano Viejo lesbiano Viejo lesbiano Viejo lesbiano El nuevo ataque aprende a dormir Cachinga ¿Qué es eso que tiene en la espalda el viejo lesbiano? Es un corazón Tumor lesbiano Tiene un tulipán Es un tumor que cada vez volvíen se hace más grande Hasta que muere Ah, cofín, no es cierto Ah, no, weisin Cofeína No, es cofín Cofeína Cofeína Cocaína A ver, pues Mátalos También dije Es solo David Porque cuando es doble No me dejan jugar ¿No? No Ah, no digas Qué mamada, ¿no? Que cuando es doble No me dejan jugar Exacto En una pelea de verdad No te metes En la de chocolate No te metes en las peleas de verdad En la de chocolate Que si quieres lanzar una moneda Que si quieres lanzar una moneda ¿Qué? Por favor Por favor Que sea Que sea una puta Pica, pica Es un dedo Parece feliz Parece feliz Parece feliz de que arrocas dinero a la fuente Deberías aventarlo todo Exacto Y luego ya va el plumés con piedra Con piedra, sí Y es piedra O sea, con el Un buey evolucionado con marihuana Y con ácido Y ya para la evolución final Le tenemos que meter piedra Para que ya Ya lo más Ya lo más Vulgar Y saca su cío Ah, mira Qué bonito No lo puedo tocar Lo siento amigo ¿Cómo que no lo puedes tocar? No lo puedo tocar No lo puedo tocar Tengo que ir Me estoy interventilando ¿Qué es eso? ¿Seal? ¿Seal? Seal no es lleno Pero es Seal No es Seal Bueno, o sea No, no es con tu pene Es agua Es agua No, con su pene no ¿Qué haces? Me implosionó Algo rápido Ahí va el último pene Y olaremos a todos tus Pokémon Hola, ¿qué tal? Y de paso a ti ¿Qué técnica utilizar? No, no, le quitas Adelante Misty Y vas a ver que no solo Soy una cara bonita Que empiece el combate O sea, ella a nosotros ¿Estás preparado? Sí Aunque perdón Me prendí en tus nalgas un rato Con esta vuelta La líder Misty te desafía La líder Misty saca Subsidon Ah, sí, chupátele Su madre a ese güey Ahí va mi riata Pato a la puta Cállate el hocico Cállate el hocico Que murió Me encanta Que no se la desenrolla Vale Toma la medalla Aquí Toma la medalla vagina Para que todos sepan Que está húmeda Exacto Dura Dura Como la verdura Que es húmeda Como tu hermana No es cierto Pikachu Ay, Pikachu Pikachu No digas eso Wow, tu Pikachu es un cerdo Y aprendes caldar No salí en toda esta temporada Y me lo perdí Ah, Crotolamosta 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 Bien, Crotolamosta El buen cierre Pues se lo puede hacer Perlemos contra Crotolamosta La última pelea Es la escena post crédito Exacto Es la escena post crédito Un salí en base El segundo Es la escena post Dieinizhe Como la Como es el otro primo En base ¿Estás justa? Verde Oh a mira Pas more Por qué bas Vomitarás Es Es Lo Tфф O T' No puedo vomitarle a nadie Le echése Le volví a echarse Bien hecho, yo lo vomito Ya está, ganamos Oye Yo también soy nadie Oye Grifo, nivel 17 Que ya se le olvidó Como respirar Perra se transformó en un Pokémon El Bill ese Un Pokémon que habla Como si fuese un ser humano Incluso me hizo una mamada Qué mal rollito Pensé que era una rodilla Nos vemos en el siguiente episodio de En 3 años Donde jugaremos más Pokémon En 3 años, escuchalo bien Fue la mejor temporada de todas La verdad ya se fue Your англий Escuchar No 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 Ni 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 Gracias.